Sabemos la calidad del equipo que tiene la B de Chile, yo creo que Melega estuvo a la altura, dejamos bien alto el nombre del jugador por sobre todas las cosas y bueno, estamos muy ilusionados ahora, esperemos que el partido de revancha pueda hacer mejor las cosas y dejar la clasificación acá. ¿Se quedan con este sensacional que se pudo conseguir los tres puntos? Por supuesto, por supuesto que sí, pero no obstante el resultado es positivo para nosotros, nosotros fuimos a buscar, la idea no era perder y pudimos lograr eso, hacerle dos golas ya en su cancha a la U no es fácil, así que estamos contentos con el equipo, el equipo se va afiantando cada vez mejor y esperemos seguir brindando alegría a este equipo. ¿Cuándo tendrán un paciente manejando al Ojo en el resumo del éxito de la MN el día de ayer? Por supuesto, sabíamos que si le sacábamos la pelota a la U de Chile, ellos iban a sufrir un poco, y yo creo que en varios pasajes del partido demostramos eso y bueno, fue un partido inteligente también, desde el punto de vista táctica, el profe planteó bastante bien el partido y ni qué decirlo compañero, ¿no? Un poco la desesperación del rival también. Sí, 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 yo creo que tuvimos a aprovechar la verdad de la U de Chile, que le costó dos goles, no, por ahí nosotros estuvimos, nos equivocamos en la dos goles, pero como le dije a tu colega, no obstante el resultado es muy positivo. Fernando, ¿te resalta esto? El orden que mantuvo en todo momento en Medellín en este partido. Así es, teníamos que ser inteligentes a la hora de jugar, sabíamos que no le podíamos regalar nada a la U de Chile, yo creo que fue un partido completo, ¿no? Segundo para nosotros, como te dije, esperemos que el resultado que trajimos allá hagamos a leer en el partido de vuelta. Algo que encontró Medellín en este compromiso fue contundencia, las llegadas que tuvo la futura pasada fue algo bien, ¿no? Así es, nos pudimos, fue lo contrario del partido pasado contra Liga, ¿no? Pero lo importante es que el equipo estuvo ordenado, luchamos los 90 minutos y bueno, gracias a eso el premio del empate, ¿no? Eso era lo que habían trabajado, ¿no? Un MD que siempre busca el arco contrario, que genera mucho fútbol y en medio campo para arriba. Así es, la única manera de hacerle daño a la U de Chile era atacándole, yo creo que el primer tiempo, por eso de todas las cosas, hicimos muy bien las cosas, creamos bastantes ocasiones de gol, le sacamos la pelota y por ahí en el segundo tiempo era lógico y obvio, ¿no? Que ellos tenían que salir a buscar el partido porque estaban de local y estaban perdiendo. Gracias, Fernando.